¡Aquí campos! ¡Y a mis padres! ¡No es de pistachón! ¡Ave! ¡Vamos! ¡Eso sigue con la cinturita! ¡Aquí campos! ¡Ulísima reina, frecuencia bonita! ¡Aquí campos! ¡Eso! Comprisiones unas holones sin dinero. Besamos en casa los Reyes de Rapaz. ¡El bebé! ¡Apenas en la sensación, Valencia! ¡Ola mi chaval Jorge del Guajajol! Monito González ¡Aquí campos! ¡ sabotas! Y dice... Y dice ¿Quién queda ahí? Eso es el homenaje a San Julio Sadeo Nuestro santo padrón lo dice Échala para atrás Eso se llama la cinturita Que venga la voz bonita Pasa por la foto de la loma bonita ¡Ponito! Que venga la voz bonita, mi niño Que venga el campo Que venga el campo Solo repito Sobre que lugares Vaya Sabroso En Vegas Antón Campito Agencia Y en Bolívar Suéltala Echala de sabor Echala de sabor Toda la mano de la santa Y compadre la hija Echale super raso Echala de sabor Echala de sabor Echala de sabor Y ella es la hija de los señores Echala de sabor Que venga la manera Perfecto Gracias.